Debo decirle y pedir perdón a toda la opinión pública. ¡Qué conchudo eres, Coyote, por mi madre! Bienvenidos a Aquí, pues. ¿Por qué Gigi Mitre reaccionó así al escuchar al Coyote Rivera? Pues todo ocurrió luego de que la presentadora escuchara las palabras del Coyote Rivera, quien salió pidiendo perdón en un conocido medio local. Pido perdón a la gente, he cometido un error como, un error entre mi vida y esto me da una enseñanza para un futuro, ya no hacer las cosas mal. Esto no fue aguantado por Gigi, quien de inmediato le envió este sablazo. ¡Qué conchudo eres, Coyote, por mi madre! Mira, quedo callado, mira que pasa el tiempo. Ni siquiera tiene los argumentos de defensa para salir en un programa de televisión. Tras esto, la compañera de Peluchín recordó que en ese mismo programa también se presentó el Chorri Palacios. Me dice que ahí también salió el Chorri. Ahí es el programa... No entiendo. Ahí es el que le ofrece, ven, aquí nadie te va a preguntar nada. No, nadie te repregunta. Entonces, encendemos la cámara y tú haces catar y te despachas sin repreguntas. Y tú llora, llora. Llora, 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 no, hazte loco. Espera, ahí no quedó todo. Dice que el amante número uno es solamente congeniar un, se la presentó una amiga. Chapa esa flor, Coyote. Y es que Gigi también aprovechó en lanzar esto. Oye, ¿cómo congeniar? ¿Qué manera de congeniar? Y al amante número tres solamente la vio dos veces. Pero aquí no quedaría todo, así que mejor Coyote agárrate de tu asiento. ¿A ver qué le queda a su esposa? ¿Solo dos veces? Ah, bueno. Dice que solo dos veces. Entonces, si pasó dos veces, no pasó. No, no. Fuertes palabras. Cabe señalar que Lorena, la ex esposa del Coyote, también rompió su silencio. Y escucha lo que soltó. Sinceramente abrí una caja de Pandora y me enteré muchas cosas de esta mujer. Es donde lo único que le puse es gracias, porque es la verdad. Me abrió los ojos. Era una cosa que yo no sabía, no sabía que Julio tenía una vida para él. Recordemos que el hermano de Paolo se despachó, cantó y pidió perdón a su madre tras sus polémicos zampais. ¿A quién le pedirías perdón? A Lorena, a mis hijos en especial, a mis hijos, ¿no? A mis hijos, a mi señora madre, a mi familia. Y al público en general. Ahora sí, saquemos la canchita. Antes de disculparse, el Coyote reveló si tiene un hijo fuera del matrimonio con la joven venezolana que salió a hablar en Magali TV. No, la chica la dejaba entrever. Yo te enseñaba ahí una imagen que no, ya una chica que la conocí, no te miento, hace cuatro años. La conocí después dos veces conversé con ella y después ya desapareció, después vino la pandemia. Y tú, ¿qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.